Yo lo estoy reviviendo ya Si no maten, lo matan Tu arma está aquí Me están atacando ¿Dónde? 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 Hijo de puta Ayúdame, ayúdame Recógeme pato No peleé No peleé ¿Pero por qué peleé? No sé, empezaron a disparar a ellos Ah, hijo de puta ¡Locochón! ¿Qué hace locochón acá? What the fuck Yo pensé que eran amigos de ellos, no entiendo Para la próxima Nombre que vea En rojo Lo mato Dale, dale, dale Lo mataste Lo cogeme pato ¿No peleé? ¿No peleé? ¿Pero por qué peleé? No lo sé Lo que se va a disparar a ellos No peleé Loco Loco Shhh Puuu, no puede ser Loco Ay, pujitos de mierda A ver A ver, es que era un chat Eran muchísimos, loco Eran muchos Eran muchos, weón No, estaba imposible hacer eso Estaba... Eso estaba... Imposible De... 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 De...